Bienvenidos chicos a un teaser de Fine Age of Freddy 4 Halloween Como sabéis hace un par de días hice un vídeo donde descubrimos el nuevo animatrónico de Nightmare Balloon Boy Este que a mi tanto me gustó Y bueno, resulta que me habéis vuelto a comentar que ha vuelto a actualizar Scott Cawthon en su página web Donde nos deja ver ahora mismo al pequeño plus trap de Freddy, o sea al peluche de Freddy En la cama de Fine Age of Freddy 4 Esto la verdad es que ya huele a que cuando cambiemos los colores de la imagen se va a ver algo detrás Y así es, bueno lo primero así destacable es que cuando descargamos la imagen pone Don't Wake the Baby O sea no despiertes o no levantes al bebé y estando en la cama significa que algo va a haber ahí Y resulta que si cambiamos o modificamos los colores de la imagen podemos ver como está Puppet o una especie de Puppet metido en la cama Esto es muy extraño más que nada porque en Fine Age of Freddy 4 no aparece Puppet en ningún momento Y de esta manera aquí sí que aparece, o sea en la habitación del niño La verdad es que este teaser no sé por dónde va a salir Ya sabemos que Scott Cawthon va a actualizar Fine Age of Freddy 4 poniendo como dos versiones del juego para el día de Halloween Bueno sin más chicos quería comentaros esto porque la verdad es que es muy interesante ver como va modificando y como va añadiendo cosas Y bueno nos dando pistas de lo que va a ir saliendo Y en este caso pues se puede ver a una cara de Puppet como muy desfigurada y así bastante como diabólica O sea todo el tema de como que hay alguien en la cama o hay alguien que va a perseguir al niño y además Llamando a la imagen Don't Wake the Baby Así que ponen los comentarios chicos que pensáis de esta imagen A mi la verdad es que me está volviendo a molar un montón el tema de los teasers Porque desde hace un tiempo como que me había desenganchado Pero desde Nightmare Balloon Boy me he vuelto a enganchar y se va viendo como va enlazando la historia de sus juegos Que esto es algo que a mi me gusta bastante del señor Scott Cawthon Y bueno he estado tocando un poquito más la imagen para ver si podíamos ver algo más Pero parece ser que esto es lo único que nos ha dejado ver para este teaser del día de hoy A un pequeño mini Freddy al plus tap de Freddy encima de la cama de Furniture Freddy 4 Y un Puppet diabólico en la parte de atrás Así que nos vemos Un abrazo muy grande y hasta la siguiente Y ponen los comentarios que opináis de este Puppet en la Cama Un abrazo muy grande y hasta la siguiente